Venga, vamos a por ello, comenzamos con el análisis del color negro de Innistrad Midnight Hand, cacería de medianoche en español y comenzamos con Forajido Arrogante, que es un vampiro, muy importante lo tribal en Magic, o sea que siempre fijaos en el tipo de criatura Noble no es un tipo de criatura relevante, pero el vampiro sí, por 3 es un 3-2, ojo que es común, o sea es una carta que ojalá sea buena que cuando entra en juego, si un oponente perdió vidas, cada oponente pierde dos vidas y tú ganas dos vidas me parece una carta que es decente para un mazo agresivo, me parece decente para un mazo agresivo, lo que no sé si es jugable va a depender de qué, va a depender de lo buenos que sean el resto de vampiros, en histórico no pasa el corte, porque en histórico hay vampiros que son muy superiores a este, hay muchos vampiros mejores que esto y no entraría, pero en estándar, en un mazo de vampiros por ejemplo, no solamente mono negro, sino negro con rojo, negro con otro color que tenga vampiros o lo que sea en estándar ese tipo de vampiros lo que hacen es darle más agresividad al mazo, así que creo que es una carta jugable si hay un mazo de vampiros es posible que la quiera jugar si no hay nada mejor y es un mazo muy agresivo de vampiros, tiene que ser claro no vale para un mazo que no sea muy agresivo, porque requiere que el rival ya haya perdido vidas para hacer su habilidad si no es una caca, entonces bueno, es una carta que la veo jugable en construido, en un mazo de vampiros muy agresivo de estándar, en histórico no, y en limitado pues lo mismo, en limitado la veo decente, por 3 es un 3-2, estadísticas normales si tu mazo es agresivo es fácil que consigas hacer perder vidas al rival y le hagas perder otras dos y tú ganas dos o sea que bastante bien en cuanto a las habilidades, jugable en construido, jugable en limitado, sin destacar tampoco otro vampiro, susurradora de murcieraos, por 4 es un 4-2, que cuando entra en juego, si un oponente perdió vidas misma temática que el forajido, creas un token 1-1 con la habilidad de volar pues este, fíjate, ya en este, cambia la cosa, en construido no es bueno construido no es bueno porque por 4 es un 4-2, es un bicho que muere muy fácilmente ante prácticamente cualquier bloqueo y ante prácticamente cualquier removal de daño directo hasta un choque que hace 2 lo va a matar entonces es un bicho que es un poco mediocre, hacer perder vidas al rival no es algo que siempre vayas a conseguir y gastar 4 de mana en un bicho que a lo mejor solo es un 4-2 sin más incluso poniendo el token 1-1 volador tampoco eslabón para construido, yo lo veo un poquito escaso así que nada, en construido hay vampiros mucho mucho mejores, seguro en estándar que esto no se va a jugar en construido en limitado, en limitado tampoco es una muy buena carta, en limitado es jugable, porque es un 2x1 en limitado casi cualquier día, en limitado casi cualquier 2x1 va a ser jugable en limitado y esto es un 2x1, sí, un 4-2 que es mediocre y un 1-1 volador que es mediocre, pero es un 2x1 así que bueno, en limitado al menos si tienes un mazo así más o menos agresivo o con criaturas voladoras que te aseguren que el rival va a perder vidas, pues hace algo, hace algo, no está mal mala para construido, residualmente jugable para limitado si la llevas es que tu mazo no es muy bueno, supongo, o que no tenías cartas de coste 4 y para rellenar la curva pues la has metido marcar al rojo vivo por 2 instantáneo, la criatura objetivo gana toque mortal y robas carta este tipo de cartas que son interesantes en construido no llegan a ver juego nunca porque darle toque mortal es para que en un bloqueo mates con una criatura pequeña o una grande y además como robas carta ni siquiera has perdido carta pero eso no solo ocurre en construido, entonces en construido este tipo de cartas no se juegan porque no hay muchos bloqueos en construido, hay muchos menos que en limitado en limitado es donde estas cartas pueden ver algo de juego y aún así es circunstancial, requiere que haya un ataque en el cual haya un bloqueo de una criatura grande a una pequeña a una grande y entonces si aprovechas que matas una criatura grande del rival con una pequeña tuya y además robas carta, ni siquiera pierdes carta pero eso no va a ocurrir siempre, no va a ser fácil de montar ese pequeño truco de combate así que yo creo que es una carta que construido no es jugable y que en limitado solamente va a haber juego en un mazo de estos típicos que pones muchos bichillos en mesa y dices bueno, pues como llevo muchos bichillos seguro que genera algún bloqueo o algún, sí, algún bloqueo en el cual le he dicho que mortal a mi bichillo se me muere, me da igual y encima robo una carta, ¿no? es una carta defensiva u ofensiva también, ¿eh? te ataco con mis dos doses y tú me bloqueas o no me bloqueas con tu 6-6 es ofensiva también la carta, ¿eh? según se mide puede ser para un bloqueo tuyo o para que el rival te bloquee, ¿vale? puedes forzarlo de cualquiera de las dos maneras en ese sentido buenas, Sebapagua, ¿qué tal? bienvenido vamos a ver, siguiente carta pacto sangriento por 3 instantáneo, el jugador objetivo roba dos cartas y pierde dos vidas ¿vale? es como una sangre de Sorin que costaba dos, pero era conjuro esto se establece instantáneo robar dos cartas y pierde dos vidas esta carta, a ver, no va a haber juego en construido y en limitado, sí, en limitado sí va a haber algo más de juego ¿sabéis cuál es la gracia de esta carta? que se la puedes tirar al rival si al rival le quedan dos vidas, toma, pacto sangriento a ti y mueres diréis, ah, qué tonterías, eso no pasa nunca mentira, eso sí que pasa, eso lo he visto hacer he visto ganar partidas con sangres de Sorin tiradas a la cara del rival entonces, el hecho de que hace objetivo a cualquier jugador no solamente a ti, sino también si lo puedes tirar al rival hace que la carta tenga esa versatilidad pues puedo robar dos cartas yo, perdiendo dos vidas o puedo hacerte perder dos vidas y ganar yo la partida de esa manera, ¿no? así que, ah, es una carta que normalmente no ve juego pero el hecho de ser instantáneo lo hace un poquito más interesante creo que es una reedición, de hecho, yo creo que ya existía esto en instantáneo por tres de maná, me suena pero también es la típica carta que pasa sin pena ni gloria por todos los formatos así que luego no te acuerdas de ella creo que en construido no va a haber juego porque cuesta tres, aunque sea instantáneo y ningún mazo que quiera robar cartas quiere perder vidas normalmente y como carta agresiva para hacer perder vidas al rival es un poco tonta, ¿no? para eso te metes algo que haga daño de verdad al rival entonces, en construido no va a haber juego y en limitado, un poquito también, ¿no? no creo que sea una carta que vayamos a ver jugar ni en construido ni en limitado pocos jugadores van a querer jugar esto para robar cartas exterminio del linaje, vamos a ver rara, ya me está diciendo Nareleiki que ojito con esta a ver, por tres instantáneo da menos cinco, menos cinco a una criatura es decir, puede matar casi cualquier criatura incluso aunque tenga indestructible y la otra opción las fichas de criatura obtienen menos dos, menos dos hasta el final del turno es un buen removal por tres de mana es un instantáneo que mata prácticamente cualquier criatura que nos podamos encontrar prácticamente cualquiera, pero no todas, ¿vale? en cuanto aguantes seis ya no la matas por ejemplo no mata a Gargaroth, que estoy pensando, ¿no? pero sí mata casi cualquier cosa, eso sí cuesta tres pero puede matar muchas criaturas pequeñas que sean tokens tokens de zombies 2-2 o cosas así, ¿verdad? que es en lo que podríamos estar pensando las fichas de criatura obtiene menos dos, menos dos o tokens de... de una epifanía de Alrum o algo por el estilo, ¿no? no es tan buena esta carta creo... creo que no va a haber juego ni de base, ni de banquillo porque es que hay tal calidad de removals actualmente en estándard que sencillamente hay instantáneos que matan criaturas por dos de mana eso sí, la ventaja que tiene es que mata cosas indestructibles indestructibles si hubiese muchas criaturas indestructibles en estándard sí que se jugaría para poder matar criaturas indestructibles pero es que no hay muchas, yo creo, ¿no? prácticamente ninguna a día de hoy es casi mejor un exilia que esto bueno, es siempre mejor un exilia porque un exilia también es indestructible, claro un exiliar es mejor que un menos 5-5 y creo que hay removals por costes más bajos que esto, más eficientes, yo creo y en principio, salvo sorpresa no hay tantas fichas así que no creo que sea una buena carta para construido pero el limitado es muy buena el limitado mata la mayoría de las criaturas por solo 3 de mana y a velocidad instantánea y si el rival tiene varias fichas pues le puedes hacer ahí también la 13-14, ¿no? mira, dice Busy Way que está la de menos 3-3 que es de Caldein y se queda en estándard, por ejemplo sí, pero es conjuro y no mata criaturas que aguanten 4-5 esta sí son parecidas en cierto sentido sí que el menos 2-2 hay cosas mejores, efectivamente que este menos 2-2 por 3 a velocidad instantánea le digo, para el limitado es muy buena lógicamente matar criaturas siempre es bueno el limitado pero en construido es que creo que hay cosas mejores no es mal removal pero creo que hay cosas mejores recolectora de 10 mos de sangre por 5 un vampiro 3-4 vuela que cuando entra en juego si un oponente perdió vidas cada oponente descarta una carta en construido no es buena ¿por qué? porque en construido pagar 5 de mana para descartar una carta al rival y poner un 3-4 vuela es flojo es mucho mana para un impacto que puede ser muy débil o sea, descartar una carta al rival puede que no haga nada porque puede que no tenga cartas en mano o puede que se descarte una carta que puede jugar desde el cementerio a lo mejor hasta le estás ayudando y además el rival tiene que haber perdido vidas entonces son muchos requisitos para que esto en construido sea bueno sin embargo en limitado es muy buena en limitado por 5 un 3-4 vuela ya lo hemos comentado antes en otros colores en el azul y en el blanco es decente por 5 un 3-3 un 3-4 vuela ya son jugables en ese sentido en cuanto a estadísticas pero la habilidad es un plus es un extra en limitado es más fácil que en este turno 4, 5, 6 el rival tenga todavía cartas en mano le vas a quitar una carta importante de la mano porque las que quedan en el quinto o sexto turno en mano suelen ser las más caras suelen ser las mejores del mazo así que puede ser muy bueno eso de quitar una carta al oponente y luego un 3-4 vuela por 5 pues es decente es buena carta para el limitado pero no es buena en construido obviamente campeón de los muertos a ver rara eh cuando ves una carta que por 1 es un 1-1 raro dices ojo aquí tiene que haber algo bueno seguro es un zombie así que empezamos con un buen tipo de criatura y siempre que otro zombie entre al campo de batalla bajo tu control pones un contador más 1-1 sobre el campeón de los muertos ah vale es como el hay muchas criaturas que son de este estilo pero pensemos una cosa es cualquier zombie vale no es por ejemplo como un coleccionista de pieles el coleccionista de pieles era por 1 verde un 1-1 siempre que entra en juego una criatura con mayor fuerza que él le pones un contador más 1-1 entonces claro según va creciendo es más difícil que siga creciendo en cambio este crece ad infinitum cuantos más zombies pongas en mesa más crece este campeón de los muertos este es el típico bicho que hace que el mazo realmente sea muy muy bueno pensemos que puedes hacer mana campeón de los muertos segundo turno zombie zombie y ya es un 3-3 o sea tienes por un mana un 3-3 en el segundo turno vale es bastante buena esta carta le falta amenaza así y volar y tañar primero que más queréis la carta es muy buena realmente vale o sea es que es que ya si le pones otra habilidad extra más ¿a dónde nos vamos? como mínimo sería una mítica y tendríamos delante una carta realmente brutal realmente frustrante realmente esta carta es muy bruta es muy buena además hay muchas cartas que ponen tokens de zombie 2-2 con lo de que se mueren podredrumbe o como se llame eso no me acuerdo esta carta es muy buena muy buena muy buena esta carta es la que va a hacer que el mazo de zombies exista de hecho vas a meter zombies en mesa y vas a hacerlos crecer un montón y ya está así que buenísima carta en construido es buenísima y en limitado en limitado es buena a poco que tengas 5 o 6 zombies en el mazo con que puedas jugar por un mana un 2-2 con que juegues un zombie más y ya sea un 2-2 pues ya digamos que es una criatura de relleno y si llevas muchos zombies ya si consigues que suba a 3-3 o 4-4 la bomba por un mana claro pero he pensado una cosa lo malo de estas cartas campeón de los muertos no es que empiece siendo un 1-1 lo malo es que te las robes en el quinto o en el sexto turno porque si la juegas en el quinto o en el sexto turno es un miserable 1-1 de quinto turno que no va a crecer más porque ya has gastado todos tus zombies ya los has jugado todos la gracia de los zombies es que afortunadamente los puedes rejugar desde el cementerio los puedes puedes poner tokens de zombie con otras cartas y esto volverá a hacerlo crecer pero por ejemplo si me comparas este campeón de los muertos creo que es mejor un caballero de la legión de ébano por poner una comparación que no era zombie era vampiro pero creo que es mejor un caballero de la legión de ébano que por 1 era un 1-2 que pagando 3 ganaba más 3-3 creo que era mejor el caballero de la legión de ébano que el campeón de los muertos habría estado gracioso que hubiesen sacado un caballero de la legión de los muertos por ejemplo que fuese igual que el de los vampiros de ébano pero en zombie sería muy bueno claro lógicamente interesante interesante en cualquier caso muy buena carta igualmente para construido y para limitado surgir de la bodega por 1 negro conjuro regresas a una criatura objetivo de tu cementerio a tu mano y le pones un contador más 1-1 sobre hasta un zombie objetivo que controla recuperas una criatura del cementerio a la mano contador más 1-1 y además retrospectiva 4 esta carta la puedes jugar desde el cementerio esta carta es buena para el estándar para un mazo de zombies si la sinergia del mazo es de cementerios si puedes tirar cartas al cementerio esta carta puede ir al cementerio y jugarla con retrospectiva desde la mano por un solo mano negro recuperas un zombie del cementerio y le pones un contador más 1-1 a otro que ya estuviese en juego la veo suficientemente buena como para que esto se juegue en un mazo de zombies de sinergias con cementerios si es que luego existe si no existe y tal pues esta carta no se jugará y ya está porque solamente es para ese tipo de mazo yo creo y en limitado en limitado es solamente para un mazo de zombies y preferiblemente igual con sinergias de cementerios hey sentriel vigia muchas gracias por el follow bienvenido como digo para el limitado solamente lo jugaría si tengo pues por lo menos 5 o 6 zombies en el mazo y algo de sinergia con cementerios si no en limitado tampoco la metería en el mazo o sea es una carta que puede ser buena pero requiere un mazo de cementerio con zombies específicamente defenestrar por 3 instantáneo destruye un arquitecto objetivo que no vuele es un buen removal es un buen removal creo que para construido no porque en construido hay removals de coste 2 que creo que son más efectivos que este o removals de coste 3 o 4 que son más efectivos que este porque pensad una cosa cuál es la mejor criatura de estándar seguramente ahora mismo y seguramente tras la rotación el dragón del puente dorado y esto no hace nada contra un dragón del puente dorado por ejemplo y creo que es la mejor carta de estándar la mejor criatura la mejor criatura entonces el hecho de no destruir criaturas voladoras creo que es un problema para que esto se juegue en construido al menos en el actual estándar de todas maneras en estándar siempre tenemos el asesinato que es igual por 3 de mana destruye una criatura y no se juega nunca así que ya digo esta carta puede parecer eh tal pero no es que hay removals mejores que hay igual que el asesinato que es igual pero sin lo del volar o sea y es mejor que esto entonces el limitado es muy buena el limitado es muy buena porque siempre va a haber alguna criatura que quieras matar que no tenga volar ya sería mala suerte que tengas un defenestrar en mano y el rival tenga 3 criaturas voladoras en mesa que a veces ocurre ilimitado pero ocurre pocas veces así que el defenestrar es una buena carta un buen removal para el limitado horda de tumba funesta por 5 es un zombie 3-4 que cuando entra en juego creas 2 holo holo es mucho eh creas 2 tokens 2-2 con descomposición es decir que después de atacar se mueren y cuando lo hagas exilias hasta 2 cartas objetivo de los cementerios de tu cementerio o del rival esta carta es bastante buena el limitado en construido en construido pasa el corte esto es cuando entra en juego la horda de tumba funesta esta horda no es mala para construido ¿por qué? pues porque es un 3x1 si los zombies se mueren después de atacar pero ojo tienes esto es un 3x1 igualmente por 5 es un 3-4 y 2-2-2 que es un ataque de 7 que si puedes sacar y meter de juego esta horda vuelve a poner los tokens que si quieres sacrificar criaturas vas a sacrificar esos tokens no me parece mala no sé si o sea decir lo que quiero decir es que tiene potencial vaya pedazo de raid que sorpresa muchísimas gracias Mati por esa pedazo de raid tremenda de 287 participantes agradece un montón de corazón muy buenas a todos bienvenidos a todos los genios de parte de After Office por supuesto como siempre desde mi canal muy buenas que tal Mati muchísimas gracias espero que haya ido bien vi que estabas en el segundo día no sé si al final te has llevado ahí los 1000 o 2000 dólares de premio espero que sí y muchísimas gracias por la raid bienvenidas a todos los genios de parte de After Office y por supuesto como digo siempre los de mi canal todos los que estéis aquí pasados por el canal de After Office y hacedle follow que hace un contenido excepcional es un gran jugador y un gran creador de contenido de Magic estamos aquí en medio del análisis de Inistrad Midnight Hunt analizando todas y cada una de las cartas ya hemos visto el color blanco hemos visto el color azul estamos más o menos a mitad del color negro y estábamos justo con esta común horda de tumba funesta tumba nefasta perdón alto cachetazo nos llevamos más que los dólares bueno bastante bien es hacer el segundo día y quedarse o al menos intentarlo el éxito bueno es complicado porque hay mucha gente muy buena ya en el segundo día así que nada bueno a ver si para la próxima para la próxima hay más suerte y bueno pues estamos aquí con la horda de tumba funesta tumba nefasta voy a decir funesta siempre me parece a mí y estaba diciendo que lo mismo lo mismo es una carta que en un mazo de zombies en construido puede ganar el juego en estándar no digo que vas a llevar cuatro copias de esto pero una o dos copias al ser un 3x1 es como venimos interesante ¿no? y en limitado es incluso más interesante porque en limitado un 3x1 es bastante potente sí es cierto que por 5 es un 3x4 que es un poquito mediocre pero si tu mazo tiene algún tipo de sinergias con zombies pues mira ya lo estás aprovechando o si tienes alguna forma de sacarlo y meterlo de juego dentro del juego y poner otra vez los tokens o algo por el estilo mejor todavía hey sermtv gracias por el follow bueno muchas gracias a todos por estar por aquí y nada lo que comentaba eso que es una carta que tiene ese potencial de habilidades de entrar en el juego los tokens que son permanentes que pueden usarse para sacrificar para otras cartas o lo que sea que es una carta que no me sorprendería que llegase a ver el juego en construido quizás no de una forma muy abrumadora pero sí de vez en cuando en algún mazo sobre todo de zombies claro hey haradrim gracias por el follow y nada y en limitado es mejor todavía aunque las estadísticas son bajas son tres criaturas en uno bastante aprovechable siguiente carta sabueso del terror que es un perro demonio con un dibujo que da un poquillo de miedo por si es un 6-6 que cuando entra en juego mueles tres cartas eso es útil para como hemos visto hay muchas energías de cementerio que puedes aprovechar y siempre que una criatura muera o una carta de criatura vaya a un cementerio desde una biblioteca cada oponente pierde una vida vale el problema de esta carta es que no es buena en construido porque tiene un coste enorme por 6-1-6-6 que y mira que hace algo vale cuando entra en juego ya hace algo muere tres y si alguna de las cartas que mueles es una criatura ya el rival pierde vidas vale o sea puedes hacer perder tres días al rival automáticamente y aún así aunque dijese por 6-1-6-6 el rival pierde tres vidas cuando entra en juego es insuficiente para construido porque en construido a veces no llegas ni al sexto turno las partidas acaban incluso antes del sexto turno vale pero ahora bien el limitado es una bomba el limitado es una infrecuente que es casi un first pick o es un pino enorme por si es un 6-6 cuando entra en juego ya muere tres cartas que te va a ayudar a sinergias con cementerio y que va a hacer perder vidas al rival tanto al ir criaturas de la biblioteca al cementerio o siempre que una criatura muera ya sea tuya o del rival ya sea el saboso del terror o cualquier otra criatura así que la carta es bastante bastante interesante bastante potente para limitados casi yo diría una bomba en limitados esto si es una win condition que antes lo estábamos discutiendo que se considera win condition y que no se considera win condition ah estaba diciendo que es es el perro del demonio ¿no? porque es por 6 6-6 o sea tiene los tres 6 es verdad y ahí que no me había fijado muy bueno ahí sí 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 toda la razón bueno o sea como digo esto sí que es antes discutíamos que es una win condition y yo decía una win condition es una carta que va a ganar casi seguro ella sola por sí misma ¿no? y es el caso del saboso del terror es un pino por si es un 6-6 que ya al entrar en juego ya va a hacer perder vidas y que luego va a hacer perder un montón más de vidas porque van a morir criaturas como mínimo ellas si te la tienen que matar ¿no? limitados en la bomba vamos en construido obviamente y mira que es potente espérate en construido es que estoy pensando una cosa en construido si tienes alguna forma de tirarte toda tu biblioteca al cementerio ganas automáticamente la partida ey picol lues gracias por el follow o sea es decir si tienes alguna forma de tirar varias cartas de tu biblioteca al cementerio y estoy pensando que hay por ejemplo hay un demonio con escrutar de era de rafnica que por 5 era un 6-6 que podías escrutar dos cartas de tu mazo directamente pagando dos vidas podías tirar atrás al cementerio y matar al rival automáticamente ¿no? eso es gracioso al menos pero aún así en construido no creo que esto vaya a ver el juego que lo reanimes y te tires 20 cartas al cementerio y haya 20 criaturas y matas al rival o algo por el estilo anda pero si tenemos la coacción han reditado la coacción en esta colección One More Time la coacción es una es uno de los mejores quitacartas de todos los tiempos es cierto que ya con el paso de los años ha quedado un poco desfasado y ya no es lo que era y los hay mucho mejores pero coacción sigue siendo una carta que alguna vez se ve de base incluso pero sobre todo es una carta que vemos en muchísimos banquillos de estándar se llevan 3-4 copias a ver seguramente la coacción sea una de las cartas más jugadas de banquillo ¿no? para mazos contra mazos que no lleven muchas criaturas lógicamente ¿no? y Serafitia gracias por ese follow así que bueno si cuantas copias de coacción tenemos ya en Magic Arena pues por lo menos 4 o 5 esta va a ser la quinta o la sexta por lo menos de coacción que tenemos ya en Magic Arena y en la vida real pues muchísimas más claro bueno pues eso la coacción una carta excelente muy buena para los banquillos antiguamente cuando yo era joven la coacción se jugaba de 4 en 4 de base se hacía mana coacción mana terapia de la cábala y nos quedábamos tan a gusto pero eso ya pasó eso ya es una carta que no que no es tan buena como antes pero sigue siendo muy buena para los banquillos en limitado le pasa lo mismo en limitado no juguéis coacción porque la mayor parte de las veces va a fallar o no vais a encontrar nada interesante lleva con nosotros desde Saga de Urza efectivamente que es cuando salió por primera vez y ya cuando salió la coacción estaba rotísima o sea era una carta de hecho de hecho creo que en dinero era común en Saga de Urza creo que nació ya como común la coacción era de las comunes más caras que había por no decir la común más cara que había sin duda o sea pero en plan de 300 pesetas o algo así para los viejos de lugar 300 pesetas son 2 euros a ver cuántas comunes valen 2 euros salió como común el análisis profundo igual otra carta igual que también valía una pasta y también era común y valían 200 o 300 pesetas de hecho que se jugaba en Pauper bueno que más que decir vale coacción excelente carta hoy en día pero solamente para banquillos devorado vivo por un mana negro conjuro como costa adicional o sacrificas una criatura o pagas 4 para exiliar criatura o planeswalker objetivo es conjuro esto es una reedición tal cual y otra carta que estaba en estándar pero que se llamaba de otra manera pero es exactamente igual esta carta ha visto algo de juego en mazos sacrifice sobre todo combinado con quita criaturas si tú al rival le puedes quitar una criatura luego la sacrificabas para matar otra criatura suya por ejemplo así que bueno no es una carta injugable es una carta que tiene un mínimo uso el devorado vivo para construido lo hemos visto jugar hace muy poco de icoria ah bueno si cierto como dice gunblade matiza efectivamente tiene toda la razón lo iba a documentar pero se me ha olvidado esta en particular exilia así que es un poquito mejor porque la otra destruía y esta es exilia la criatura o planeswalker objetivo así que la hace un poquito mejor que la otra de icoria la de icoria se jugó así que esta no veo razón para que no se juegue también un poquito no mucho requiere un mazo sacrifice como digo un mazo que puedas robar criaturas al rival o algo así o que tengas token si no te importe sacrificarlos pero la carta es decente es jugable tanto en construido como en limitado de hecho en limitado es mejor en limitado sacrificas cualquier basurilla de bicho que tengas para matar la mejor criatura o incluso planeswalker que tenga el rival es buena carta juego sucio por dos conjuro destruye una criatura con fuerza dos o menos e investigas la veo floja la veo floja porque aunque es barata es conjuro lo cual ya le quita mucho interés fuerza dos o menos mata pocas cosas muy pocas y generalmente claro si tiene fuerza dos o menos lo que mata son cosas poco relevantes luego si es cierto que investigas y obtienes ventaja pero tiene que haber una criatura con fuerza dos para que puedas jugar esto entonces no es una carta que yo por ejemplo le vea mucho futuro en construido cuesta cuatro de maná digamos robar esa carta en total dos jugar la carta otros dos robar y en limitado me pasa casi lo mismo en limitado jugaríamos esta carta supongo que sí supongo que en limitado es un poquito mejor porque en limitado siempre te vas a poder llevar por delante algo algún bicho pequeño que tenga el rival algún bicho con alguna habilidad útil lo que sea incluso te puedes matar una criatura tuya si hace falta para crear la pista y robar una carta entonces bueno no es una maravilla de carta pero bueno es algo jugable en limitado y en construido no creo que vaya a haber juego por eso porque hay anticripturas que son mejores que es cierto que puedes robar una carta después de investigar pero primero tienes que matar una criatura de fuerza dos o menos y a veces no las hay procesión macabra por dos encantamiento siempre que una o más criaturas que no sean fichas mueran creas una ficha 2-2 con descomposición y esta abrilla solo se dispara una vez por turno que lástima porque cuando lo he empezado a leer he pensado ya verás que cartonazo ya verás que cartonazo y luego al final se limita bastante primero el token 2-2 que pone es un token con descomposición que sabéis que se va a morir después del siguiente ataque y solamente se dispara una habilidad por turno esta habilidad solamente se dispara esta habilidad una vez por turno así que hombre se puede disparar en tu turno en el turno del rival pero al fin y al cabo son zombies con caducidad que no pueden bloquear y que después de atacar se mueren creo que la carta no es buena creo que puede parecer buena pero tiene demasiadas pegas tienen que morir criaturas que no sean ficha y hoy en día morir tampoco ocurre tanto porque hay muchas criaturas que se exilian suben a la mano se devuelven al mazo o sea es decir no creo que esto sea bueno sí que es cierto que en un mazo espérate ahora que piense en un mazo sacrifice con gato horno por ejemplo en tu turno en el turno del rival vas poniendo tokens es que quizás no sea tan mala en un mazo que pueda explotarla que tengas la certeza de que vas a poder andar sacrificando criaturas o matando criaturas es que a ver el rival podría no tener criaturas hay que pensar este tipo de cartas con que tú sacrifiques tus criaturas porque no tienes la certeza de que el rival vaya a tener criaturas en mesa que tú puedas matar o que se vayan a morir entonces tienes que tener la certeza de que tú vas a tener muchas criaturas en mesa que vas a poder ir sacrificando y vas a ir podiendo poner tokens yo no creo que esto vaya a haber juego inconstruido si me equivoco no me extrañaría que me equivocase porque es la tipa de carta que parece explotable parece que puede ser explotable en algún tipo de mazo pero venga como tengo que dar mi opinión y tengo que decir si la carta la veo buena o no creo que no lo va a ser creo que no a lo mejor luego me equivoco y maldita hemeroteca revisaremos este vídeo y diréis ah dijiste que la procesión macabra era mala y la han tenido que prohibir de lo buena que es pues mira si ocurre eso pues lo reconoceré me he equivocado y ya está no pasa nada pero es lógico que nos equivoquemos sobre todo cuando estamos analizando una colección días antes de que salga oficialmente y sin haber ha leído entera vale y además sin pensar a lo mejor piensas una hora en esta carta y acabas encontrando un combo ahí o una sinergia buenísima pero así a bote pronto no me parece que las tengas a sinergia o esos combos claro con el gato está roto pero el gato es de histórico ¿es tú un histórico sería jugable con el gato horno? es que yo creo que sí ¿no? pero que en June Sacrifice meterías esta carta es que es eso uff es que es una carta que a lo mejor no hace nada a lo mejor sí pero a lo mejor no bueno no sé yo creo que no se va a jugar en construyo ¿vale? ni siquiera en un histórico en un mazo y un Sacrifice con gato y horno ni siquiera yo creo que ahí vaya a entrar porque el mazo ya está muy compacto y no creo que haya ninguna carta que sea peor que esta en ese mazo ¿no? pero bueno ya veremos y en limitado en limitado me viene a decir un poco más o menos lo mismo que no es tan buena en limitado es que para empezar empiezas ya perdiendo una carta que no hace nada de primeras la juegas y a partir de ahí tienen que morir criaturas para que empieces a poner dos doses con descomposición venga voy a decir que no la veo buena en construido ni en limitado si me equivoco pues me equivoco voy a leer el nombre pero en español Gisa resucitadora gloriosa por cuatro son cuatro a cuatro hechicero y humano o sea buenos tipos de criatura criatura legendaria por cierto rara que si una criatura que controla un oponente fuera a morir en vez de eso la exilias vale si mueren criaturas del rival les exilien y entonces al comienzo de tu turno pones en el campo de batalla bajo tu control todas las cartas de criaturas exiliadas con Gisa resucitadora gloriosa y ganan la habilidad de descomposición o sea después de atacar se mueren creo que no es buena creo que es la típica carta que parece que es muy buena pero tiene el requisito de que tienen que morir criaturas del rival y aún así aunque vayan a parar a tu control al siguiente turno tienen descomposición o sea son aprovechar solamente un turno y por cuatro son cuatro a cuatro el problema es el de siempre cuando ella entra en juego no hace nada tienen que morir criaturas del rival y a lo mejor el rival ni siquiera tiene criaturas estamos en lo de siempre si, si no es mala la carta pero luego al final en mazos competitivos en estándar en ranked de mítico no te vas a encontrar a nadie que esté jugando esta carta porque lo mismo te sale un mazo de control que no lleva ni criaturas y al fin y al cabo has gastado cuatro de mana en un 4-4 que es legendario tiene una buena habilidad o sea tiene un buen tipo de criatura hechicero y humano pero aún así yo no la veo jugable para construido en limitado es una bomba totalmente porque en limitado por cuatro un 4-4 ya es jugable con una habilidad buenísima si mueren criaturas del rival vas a exiliarlas y las vas a poder en tu juego bajo tu control sigue de turno y vas a tener por lo menos un turno como mínimo y eso está guay entonces si el limitado lógicamente pues es una bomba pero en construido yo no creo que se vaya a jugar dice Busy Boy que le recuerda a Tergrid y Tergrid no se juega no sé en qué te recuerda a Tergrid ah bueno espérate sí claro es cierto comparadlo es cierto es cierto tiene razón Busy Boy Tergrid es mejor que Gisa por ejemplo y no se juega a Tergrid así que es una buena comparación también pensemos otra cosa el estándar anterior era muy poderoso entonces hay muchas cartas que eran buenas y no se han jugado por culpa del trono del rey Nicoria ese tipo de cosas entonces bueno y Tergrid en estándar 2022 sí que se jugaba un poquito pero muy poquito también es cierto no sé no la veo buena para construido en limitado sí es una bomba pero construido no zombie cojo por 3-1-2-2 toque mortal que cuando muere crea un 2-2 con descomposición pues no es buena en construido por 3-1-2-2 aunque tenga toque mortal el toque mortal está bien pero no es tan bueno en construido como en limitado y al morir por un 2-2 descomposición es flojo para construido como digo por 3-1-2-2 de primeras es un bicho que es flojo en limitado es muy bueno porque en limitado esto no es la primera vez que lo vemos por 3-1-2-2 toque mortal en limitado se ha jugado desde siempre y es un bicho que sabes que lo vas a poder intercambiar por el mejor bicho del rival si quieres entonces se han jugado los bichos por 3-1-2-2 toque mortal desde siempre y este tiene un pequeño extra que lo hace un poquito mejor así que en limitado es una carta jugable mientras que en construido creo que no pasa el corte agarre infernal por 2 instantáneo este remueval es buenísimo por 2 de maná instantáneo sin más destruye la criatura el objetivo punto ya está pierdes 2 vidas pero da igual este agarre infernal es bueno en cualquier tipo de mazo mazos agresivos mazos de control ya sé que al control le duele más perder 2 vidas pero aún así a velocidad instantáneo por solo 2 de maná quitarte de en medio la mejor criatura del rival es bueno esta carta es buenísima y es infrecuente demos gracias a ver es que esta carta es infrecuente no me pueden sacar esto como raro no pueden sacar esto como raro pero capaces son o sea hemos visto cosas similares que han sacado removales de este estilo raros bueno por 2 instantáneo muy buena esta carta es muy buena de hecho seguramente sea la mejor carta negra que hemos visto hasta el momento seguramente sea dentro del top 3 de cartas negras porque llegamos a un ratillo del color negro y no sé si hemos visto ah bueno espérate el campeón de los muertos también sería un top 3 de mejores cartas del color negro y el lolo gracias por ese follow venga voy a decir top mejor cartas negra top 3 campeón de los muertos voy a decir no sé si me ha saltado alguna que sea también así muy buena agarre infernal vamos a continuar que nos faltan todavía cartas hadar llama muertos de nefalia por 2 1 1 1 hechicero humano legendario que al final del turno si no controlas ninguna criatura con descomposición creas un 2 2 con la habilidad de descomposición hechicero humano es interesante ¿no? o sea es decir siempre automáticamente es un 2 por 1 de segundo turno es un 1-1 más un 2-2 que se descompone pero eso va a ocurrir todos los turnos todos los turnos que esté vivo el hadar te ponen un 2-2 esta criatura es bastante buena ¿no? es bastante buena el problema es un poco pues lo de o sea a ver de hecho de hecho de hecho de hecho pensemos una cosa Paul Omniman dice ¿qué cosas gratis nos darán el jueves? creo que el jueves se nos abre el huevo y cuando salga la nueva colección y el huevo creo que contiene 10 raras de la nueva colección creo que es eso no sé si alguien lo sabe con certeza es que creo que no lo han confirmado oficialmente pero el año pasado fue eso si no recuerdo mal ¿no? si aquí hay otro por 6-1-6-6 tema demoníaco ¿no? un demonio es que hay muchísimos demonios en Magic y la mayoría de ellos son por 6-1-6-6 6-6-6 bueno el caso es que el hadar llama muertos de Nefalia ¿nos parece que es más o menos una carta similar quizás a la procesión macabra en cierto sentido? esta pone token también en el turno del rival pero tienen que morir criaturas que no sean ficha si no no pones tokens claro es que también tener en cuenta eso ¿no? y este siempre al final de tu turno siempre va a poner un 2-2 con 2 composición salvo que ya tuvieses uno o sea al final tiene un aire parecido ¿no? pero me gusta más hadar llama muertos de Nefalia porque al ser hechicero el ser humano pues es un tipo de criatura que genera sinergias no sé y me parece que es un 2x1 es un 1-1 y un 2-2 ya son dos cosas ¿no? este siempre es un 1-1 siempre hace algo ¿no? así que pues no sé buenas Exodez no lo sé me parece decente me parece jugable construido luego a lo mejor no hay ningún mazo que le pueda sacar provecho ¿sabéis lo que es una lástima? que no sea zombie que no sea vampiro ahí ya sería muy bueno ¿no? pero al ser hechicero humano eso le hace perder un poquito para los mazos de zombies o de vampiros que serían los que quizás funcionarían mejor en este con esta temática ¿no? pero bueno la carta es jugable creo en construido y en limitado también es jugable es un 2-2 todas las turnas de la partida mientras el hadar esté vivo ¿no? y siempre un 2-2 siempre es algo puede hacer algún ataque puedes usarlo para sacrificar para algo así que bueno ahí está vamos a por lo siguiente Señor de los olvidados a ver demonio mítico por si es un 6-6 vuela a roya pagando lo negro y sacrificando otra criatura que no sea el mismo el jugador objetivo muele 3 cartas ¿vale? o sea puedes mover cartas del rival o tuyas ¿vale? depende de si quieres dequear al rival o obtener o sacar algún tipo de sinergia con tu cementerio y puedes pagar una vida para dar maná incoloro ¿vale? este simbolito es el símbolo del maná incoloro maná que no es de ningún color en particular no confundir con el el circulito gris que tiene un número dentro el circulito gris con un número dentro es maná genérico quiere decir que estos cuatro manás genéricos los puedes pagar con cualquier color y con incoloro también ¿vale? puedes pagar con rojo con azul con verde con negro con incoloro pero esto de aquí es específicamente agregas un maná incoloro usa este maná solo para lanzar un hechizo desde tu cementerio ¿vale? pagando una vida ¿vale? entonces esto significa ¿what? esto significa que esto te pone un ugin gratis en mesa si tienes ocho vidas libres claro o sea decir yo hago señor de los olvidados esta carta es muy buena esta carta es muy buena o sea yo puedo pagar una vida y agregar maná incoloro o sea puedo hacer por ejemplo descartarme al cementerio ¿vale? me descarto un ugin un ulamog un señor de los olvidados y luego en el cuarto turno reanimo señor de los olvidados y puedo pagar por ejemplo ocho vidas para poner un ugin y otras diez para poner un ulamog ey mordred gracias por ese follow o sea decir sí 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 ya lo hemos dicho sí que este es un 666 o sea coste 6 y fuerza 6 y residencia 6 ¿no? sí sí o sea es decir esto puede poner directamente sí ya sé que hay que pagar un montón de vidas pero por ejemplo si estás jugando contra un un 7 maná solo para lanzar un hechizo desde tu cementerio ¿vale? es para ti que estoy diciendo claro solamente es para lanzar hechizos desde el cementerio ah es cierto me he montado una película que no era pero igualmente hay que buscar claro hay que buscar el truco hay que buscar la sinergia solamente para hechizos que puedas lanzar desde el cementerio que pueden ser los hechizos que tengan retrospectiva o cartas que te permitan jugar cartas desde el cementerio ¿no? aún así mola eso o sea que es decir claro yo no sé por qué me he montado la película ah pues animas un ugin o un no sé qué no bueno pero yo me refería si pudieses jugarlos claro es cierto ahí ya me he enfriado un poco ya Ironbeck gracias por el follow claro y no hay cartas que cuesten incoloro desde el cementerio ¿verdad? ninguna entonces nada pierde la gracia eso sí ya siguiente turno enderezas y ya puedes hacer aberraciones desde el cementerio claro pero ya no es lo mismo no es lo mismo que el mismo turno que lo juegas vale no he dicho nada vale pues entonces la carta ya no me parece tan buena en construido puede generar algún tipo de combo o mazo sinérgico de cementerio o algo así reanimate algo por el estilo pero no lo veo claro no creo que se juegue hey cas v2 gracias por el follow bienvenido ya digo nada no creo que se vaya a jugar en construido salvo que haya algún combo loco que se pueda montar con esto claro al final no tenía una película que no era y el limitado es una bomba brutal porque el limitado por si es un 6-6 bola roya ya está ya es bueno el limitado con dos habilidades que son que pueden ser muy útiles en limitado también así que nada una carta perfecta y chedrak gracias por el follow vamos a por la siguiente entonces máscara de grisselbrand por 3 equipo la criatura equipada tiene volar y vínculo vital se equipa por 3 o sea cuesta 3 de jugar 3 de equipar pero da volar y vínculo vital que es bastante poderoso y siempre que muere la criatura puedes pagar X vidas donde X es su fuerza y si lo haces robas X cartas creo que es demasiado costoso demasiado lento de jugar o sea es decir la habilidad es buena si la criatura muere pues al final vas a robar un montón de cartas pero pagando un montón de vidas pero se supone que como las has ganado porque tiene vínculo vital no te importa tanto creo que la carta no es buena cuesta 6 3 más 3 3 de jugar 3 de equipar si queda volar y vínculo vital la veo un poco mala para construido muy lenta muy pesada y si la ventaja de robar cartas no siempre va a ocurrir te la pueden exiliar te la pueden subir a la mano un poco lenta para construido el limitado es una bomba y Nailaiki dice el demonio tiene medio combete con una mítica azul que hace que todas tengan retrospectiva si a esa me refería de hecho de hecho me refería a esa carta hay una carta azul que da retrospectiva a todas las cartas del cementerio que podrías jugar por el coste pero convertido en retrospectiva si esta carta en construido no es buena como estaba comentando es muy cara para el impacto que tiene y el limitado el limitado es muy bueno el limitado es una cartaza esto es una win condition el limitado porque porque cambia completamente el combate o sea hace que una criatura tuya tu mejor criatura va a ser muy difícil de bloquear y a tener vínculo vital o sea la carrera de vidas va a jugar totalmente a tu favor y si te matan esa criatura encima robas un montón de cartas bueno pagando x vidas es que quizás nada pero el limitado sí que la jugaría seguro es un poco peligrosa pero aún así el limitado la jugaría que sea seguro en construido yo creo que no a ver que os leo un poquillo sí claro es que es igual es prácticamente igual que un abrazo demoníaco pero es que el abrazo demoníaco es infinitamente mejor si lo comparamos en la máscara de Selván con el abrazo demoníaco te das cuenta de que esta carta es mucho peor el abrazo demoníaco era un aura por 3 más 3 más 1 volar y vínculo vital si no era todo eso es que era brutal eso hey Pietro Crespi muy buenas y luego lo podías rejugar desde el cementerio otra vez pagando 3 vidas y descartando una carta es que esto no tiene nada que ver es mucho peor a ver la masacre de gancho carne por x y 2 negros encantamiento legendario cuando entra en juego cada criatura obtiene menos x menos x hasta el final del turno vale o sea es decir si pagamos 4 de mana en total es un menos 2 menos 2 a todo pero es cuando entra en juego no es permanente si fuese permanente pero no lo es siempre que una criatura que controlas muera cada oponente pierde una vida vale parece que esto te quiere decir vale mete un montón de tokens en mesa y luego te los matas con la masacre de gancho carne y le haces perder un montón de vidas al rival y siempre que una criatura que controla un oponente muera ganas una vida no me parece bueno espérate uff cuesta mucho mana poder matar de verdad de verdad criaturas del rival vale porque el rival puede tener criaturas que aguanten 4 o 5 fácilmente pongamos que hay que al menos el menos 4 menos 4 para matar dragón el dragón del puente dorado por ejemplo matar las criaturas que aguantan 4 matas la mayoría de criaturas buenas del formato de los formatos normalmente con un menos 4 menos 4 si hay a veces hay criaturas más grandes pero con un menos 4 menos 4 digamos que ya matas la mayoría del formato pero eso son 6 de mana por 6 de mana matas todas las criaturas y vas a ganar algunas vidas porque vas a matar criaturas del rival y si mueren criaturas tuyas que no van a morir prácticamente o si pero va a perder alguna vida el rival esta carta yo creo que no es buena o sea es decir no creo que sea mala también muchas veces digo esta carta no es buena o no se va a jugar pero no es que sean malas es que sencillamente el formato está un escalón por encima la carta esta a lo mejor si hubiese salido en alfa pues sería muy buena o en beta pero a lo mejor en los tiempos que corren hoy en día pues ya este tipo de cosas son un poco caras para lo lenta que es dice ahí Andrew que no renta esta carta es un poco lenta estaba intentando darle vueltas a ver si le veíamos algún sentido pero no para construirlo no es buena y en limitado si es buena en limitado es muy fácil que una partida se estanque se alarga 6 8 tierras que además tú juegues si la tienes en mano juegas en torno a ella dejas de jugar criaturas o juegas malas criaturas o juegas criaturas que sabes que se van a morir después y te guardas las buenas en mano entonces vas a hacer aquí un barremesa vas a llevarte por delante todas las criaturas del rival y vas a conseguir luego a partir de aquí además un efecto de ganar vida de hacer perder vidas al rival ganar vidas tú esta carta en limitado si es buena pero claro es que es una mítica es que prácticamente todas las míticas son siempre buenas en limitado porque tienen efectos muy poderosos y este efecto es muy poderoso dice ahí Don Mitongo buenas tardes en los mazos de tesoros con lolz ghast y compañía no es mala no es mala pero estamos hablando de mucho coste lolz ¿cuánto costaba 5? lolz es un Prince Volker que cuesta 5 la gaste de onda sí es muy buena y hace que entren los tesoros y que entren las cartas antes podría tener sinergia en ese mazo pero que tenga sinergia no significa que siga siendo una buena carta entro en lo de siempre esta carta es buena contra un mazo que no sea bueno es que sí que es buena contra un mazo que no sea de criaturas contra un mazo de control no es buena sí porque si el rival te va matando criaturas tuyas le vas haciendo perder le vas haciendo perder al rival vidas ¿no? bueno aún así mira voy a hacer mi apuesta porque tengo que dar una apuesta creo que en construido no se va a jugar es además es bastante lo podéis ver ¿vale? o sea creo que el nivel de estándar va a estar un escalón por encima de este tipo de cartas que no es mala pero que no es suficiente oportunista morbosa por 3 es un no 3 bribón humano primer bribón que vemos en toda la tarde siempre que una o más criaturas mueran robas una carta esta habilidad solo se dispara una vez por turno ¿vale? no es suficientemente buena para construido porque por 3 es un no 3 es flojete vas a robar cartas solo si mueren criaturas solamente una vez por turno creo que en construido ya digo ojo que es que es es interesante ¿vale? pero yo creo que no es suficientemente buena como para que esto se juegue en construido en limitado es muy buena ¿por qué? pues porque en limitado por 3 es un no 3 es malo ¿vale? pero bueno lo dejas ahí y como en limitado van a morir criaturas sí o sí alguna carta te vas a llevar de gratis con que te dé una carta con que robes una sola vez tienen que ser otras criaturas ella misma no cuenta para su habilidad ¿vale? con que consigas robar una vez ya has rentado esta carta por 3 es un no 3 y encima robas una carta y si consigues robar más de una vez pues ya es mucha ventaja de cartas así que bueno la carta esta es interesante para limitado es muy buena en limitado de hecho en construido en construido yo creo que no es tan mala realmente pero no creo que vaya a haber juego porque es lo de siempre creo que va a haber formas mejores de obtener ventaja de cartas que por 3 es un 1 o 3 ¿no? Behemoth de Morkrut por 5 es un 7-6 gigante y zombie o sea entra en el mazo de gigantes entra en el mazo de zombies es un poco caro coste 5 pero es un 7-6 como coste adicional o sacrificas una criatura o pagas 2 no es mucho problema porque a ver sacrificar criaturas va a significar que sacrificas un token de zombie 2-2 de descomposición de esos y tiene amenaza en construido no es buena ni siquiera por 5 ni siquiera por 5 de mana un 7-6 ni siquiera con la amenaza es buena que además tiene un coste adicional ¿vale? o pagas 2 más o sacrificas una criatura no siempre vas a poder sacrificar criatura en limitado es una bomba en limitado por 5 de mana un 7-6 amenaza es muy bueno es común ¿eh? ojo madre mía hay algunas comunes para limitado en esta colección que van a ser un horror ¿vale? incluso pagando 7 por 7 un 7-6 amenaza ya es bueno en limitado pero siempre vas a poder sacrificar alguna criatura que no te importe mucho algún zombie de descomposición de esos que pongas o lo que sea está chula en construido no va a haber juego porque es muy cara es que en construido fijaoslo el nivel de exigencia para que una criatura sea buena en construidos es muy alto así que no la veo para construido pero en limitado es muy buena sí a ver necrosíntesis por 2 encantar criatura la criatura encantada tiene siempre que otra criatura muera pon un contador más uno más uno sobre esa criatura vale tienen que morir otras criaturas para poner contadores más uno más uno sobre esta esto no parece muy bueno y cuando la criatura encantada muera miras X cartas del top del mazo donde X es su fuerza una de ellas la pones en tu mano y el resto en el fondo del mazo en un orden aleatorio nada esta carta no es buena ni en construido ni en limitado o sea tienen que morir criaturas del rival para que haga algo ¿no? y bueno sí cuando tu criatura muere hace algo pero tiene que morir si te la matan en respuesta a la necrosíntesis no hace nada si te la suben a la mano no hace nada si te la exilian no hace nada esta carta es mala en construido y en limitado que podría tener algo más de interés ¿vale? porque sí que pero es que para empezar no hace nada la carta por sí misma no hace nada realmente ey Fukubeo Fukubeo 80 Fukubeo 80 gracias por el foro así que nada no creo que esto sea jugable en limitado ni en construido ni en nada esta carta es una capa y ya está sin salida ey Wicherino gracias por el foro sin salida por tres conjuro el oponente objetivo descarta dos cartas o sea es un mind rot es una carta que ya existía pero con un extra creas una ficha de zombie 2-2 con descomposición vale el mind rot el limitado se suele jugar hay ciertos mazos que lo quieren jugar o ciertos metajuegos ciertos entornos y Hechu gracias por ese follow ojotachu no sé cómo decirlo entonces quiero decir esta carta en limitado es bastante decente es bastante jugable te pone un 2-2 con descomposición y además el oponente se escarta dos cartas en limitado la vamos a ver seguramente en muchas ocasiones y en construido es casi hasta interesante sobre todo contra control ¿no? o sea quizás más de banquillo que de base sí quizás para algún banquillo para tener un poquito más de fuerza contra los mazos de control les quitas dos cartas y encima pones un 2-2 que solamente va a hacer un ataque pero bueno lo puedes usar para otras cosas como hemos visto ¿no? así que bueno es una carta buena bastante buena en limitado y yo creo que algo jugable en construido al menos en algún banquillo de zombies o algo por el estilo de criaturas pues podrían querer jugarlo ¿no? ocultista novata por 2-1-2 que siempre que muera robas carta y pierdes una vida o sea cuando este hechicero humano se muera robas carta y pierdes una vida se sustituye a sí misma creo que no es bueno en construido y creo que no es bueno en limitado porque no es como las que cuando entran en juego robas una carta y pierdes una vida tiene que morirse y morirse a veces no es fácil ¿vale? así que la ocultista novata es por 2-1-2 que no hace nada tiene que morirse para hacer su habilidad y eso como digo no es ni automático y ni a veces siquiera es fácil ¿no? así que no la veo jugar en construido no la veo jugar en limitado desgraciadamente emboscada de media noche de olivia por 2 instantáneo menos 2-2 a una criatura pero si es de noche es menos 13-13 ¿vale? esta carta es buena por 2 menos 2-2 es jugable porque en construido matas a la mayoría de criaturas pequeñas ¿vale? con menos 2-2 aunque sean indestructibles se mueren pero me imagino me imagino que esta carta no es para jugarla en cualquier mazo o sea esta carta es para jugar en un mazo que pueda hacer que sea de noche y si es de noche es menos 13-13 o sea esto básicamente de noche es un mata a cualquier criatura incluso aunque sea indestructible en menos 13-13 si me he dado cuenta antes de que la frase que he dicho que morirse a veces no es fácil ha sido un poco rara así esta carta emboscada de media noche de olivia es buena es jugable pero sobre todo en un mazo que pueda hacerse de noche ¿no? ahí es bastante jugable para construido que no sé qué facilidad habrá para que sea de noche porque va a depender de las cartas de doble cara o cartas multicolores y en limitado lo mismo en limitado la veo buena por dos un menos dos menos dos ya es jugable para limitado que además si tu mazo tienes la posibilidad de hacerlo de noche pues mejor todavía ¿no? es una buena carta para construido y una buena carta para limitado pero sobre todo en mazos que puedan hacer de noche la partida que puedan digamos conseguir eso ¿no? hey Kilroy buenas ¿qué tal? en este directo estamos analizando todos los colores hemos empezado por el blanco luego hemos ido con el azul estamos ya terminando el color negro y la idea es todos los demás y luego pues todos estos vídeos en cachitos en youtube también estarán subidos en la siguiente carta reunión podrida por uno negro instantáneo exilias una carta de un cementerio hasta una carta o sea puedes no exiliar ninguna carta si no quieres y creas un token 2-2 con descomposición y luego además tienes retrospectiva esta carta es muy buena la reunión podrida es muy buena ¿por qué? porque lo dice su propio nombre o sea no mentira es muy buena porque como mínimo puedes poner dos tokens 2-2 por uno negro a velocidad instantáneo el primero vale token 2-2 que no puede bloquear y que después de atacar se muere pero por un mana negro has puesto un 2-2 a velocidad instantáneo y luego puedes hacerlo otra vez por dos puedes poner otro 2-2 a velocidad instantáneo si con descomposición que no puede bloquear y después de atacar se muere pero son dos criaturas las que puedes poner por tres de mana a velocidad instantáneo solo con eso ya me gusta pero es que además hace algo muy útil que es exiliar cartas de cementerios primero una y luego otra y eso puede ser útil contra muchísimas sinergias de cementerio así que es una carta muy aprovechable la veo muy jugable la veo muy buena en construido muy jugable y en limitado también la veo razonablemente bueno yo la jugaría en limitado casi seguro ¿por qué? pues porque también habrá que ver cómo es el formato si hay muchas sinergias de cementerio es buenísima si no hay ninguna sinergia de cementerio pues es mala pero sí que hay porque hay retrospectiva vas a exiliar una carta de retrospectiva del cementerio del rival y encima pones un 2-2 y luego vas a exiliar otra es que encima se puede jugar dos veces la reunión podrida es una cartaza es muy buena carta me gustan mucho las comunes tontas estas que hoy esta parece mala y tal y no hace nada que no hace nada esto es útil cartas útiles que no parecen así que bueno pues eso me parece una buena carta muy buena carta reunión podrida tanto en construido como en limitado zombie de asedio por 2 es un 2-2 giras 3 criaturas enderezadas que controlas y cada oponente pierde una vida bueno pues un zombie 2-2 por 2 no lo creo que se vaya a jugar ni siquiera en un mazo de zombies de estándar porque habrá zombies mejores que por 2 un 2-2 la habilidad es muy costosa tienes que girar 3 criaturas que no vas a tener siempre ahí 100.000 criaturas en mano tienes que girar 3 criaturas ojo aunque tengan mareo las puedes girar porque es un coste no si efectivamente es un coste que es girar las criaturas el coste no es girar la criatura no sé si me he explicado bueno da igual el caso es que puedes girarlas aunque las acabes de jugar y cada oponente pierde una vida no creo que esto se vaya a haber construido el limitado el limitado es por 2 un 2-2 es un oso es un oso se llama oso a los 2-2 es por 2 porque lo sepáis si alguien no lo sabía viene del oso pardo en alfa había una carta que por incolor y verde era un 2-2 por 2 un oso pardo y ya está y desde entonces a todos los 2-2 es por 2 los hemos llamado osos pardos osos bueno pues es un oso por 2 un 2-2 con una pequeña habilidad extra o sea que es una carta de relleno sobre todo en un mazo delimitado que tenga un poquito de sinergia de zombies que en muy rara ocasión te va a dar alguna bueno le va a quitar alguna vida al rival pero bueno es una cosa extra que tiene así que es una carta de relleno para el limitado pero no creo que sea 100% injugable dado que te ayuda a las sinergias de zombies y además con un pequeñísimo extra por pequeño que sea algo es si también lo he pensado el tema de que este tipo este zombie de asedio da algo de utilidad a los zombies que puedes poner por ejemplo al final del turno del rival pones un zombie 2-2 de estos en descomposición y puedes girarlo y el zombie de asedio y otro zombie más y haces perder una vida enderezas y bueno ya puedes atacar con ellos o no o te los quedas en mesa todo el rato y vas girando esos zombies con descomposición para hacer perder una vida pero vamos yo o sea tienes que girar 3 criaturas que pegan por ejemplo 2 para hacer perder una vida cuando 3 criaturas que pegan 2 se atacan lo que hacen es perder 6 entonces quiero decir que tampoco es que rente muchísimo andar girando todas esas criaturas para hacer perder una vida normalmente porque los zombies no pueden bloquear si los zombies con descomposición pudiesen bloquear ahí ya sí que tendrías el combo hecho con estos y así sería muy buena la carta pero como estos zombies no pueden bloquear pierde un poquito de gracia cospelo buenas que tal pasamelo por discord del mazo o por twitter o por facebook pasamelo por privado le echo un ojillo y ya te comento a ver si puedo mirarlo especialista en masacres a ver ojo guerrero vampiro dos buenos tipos de criaturas es que he visto que por 2 ya son 3-3 o sea ya tiene estadísticas por encima de la media cuando entra en juego cada oponente crea ah vale tiene una pega cada oponente crea un 1-1 un humano blanco 1-1 y siempre que una tira que contra una oponente muera pones un contador más 1-1 sobre el especialista en masacres wow es muy buena esta carta es buena porque es guerrero entra en un mazo de guerreros con negro es buena porque es vampiro entra en cualquier mazo de vampiros por 2 es un 3-3 son estadísticas muy fuertes le das un 1-1 al rival pero que es para que quieres ese 1-1 al rival para matárselo y ponerle un contador más 1-1 a esto es un 4-4 por 2 o sea decir ya sé que matar el 1-1 del rival pues no va a ser siempre fácil automático te va a costar algo pero estamos diciendo que más o menos tienes por 2 un 4-4 vale porque el 1-1 ya se lo has puesto en mesa para poder matárselo después entonces yo creo que esta carta es bastante potente es bastante jugable y siempre que mueran criaturas del rival vas a seguir poniendo contadores más 1-1 es que por 2 es un 3-3 la veo bastante buena la veo jugable es que es muy potente muy potente así que bueno seguramente algún mazo de estándar agresivo la va a jugar seguro no tiene que ser ni siquiera porque no tiene ni por qué ser siquiera un mazo de vampiros o un mazo de guerreros un mazo con negro agresivo la va a querer jugar y luego el limitado lo mismo el limitado por 2 un 3-3 si le pones un token 1-1 al rival pero estás deseando que se muera ese token 1-1 para que esto siga creciendo además el limitado es donde es especialmente buena porque es donde van a morir criaturas del rival casi siempre van a tener que matarte tu criatura de coste 2 es buena por 2 es un 3-3 4-4 5-5 el limitado y en construido por 2 es un 3-3-4-4 también o sea muy buena muy buena me gusta mucho la pondría en el top 3 seguramente bueno espérate que aún quedan aquí un par de cartas que pueden ser buenas ladrona de sangre de Stormkirk por 3 es un 2-2 al final del turno si un oponente perdió vidas le pones un contador más 1-1 a sobre un vampiro objetivo que controles que puede ser este bribón vampiro o no en construido es malo por 3 es un 2-2 que a veces al final del turno va a poner contadores más 1-1 sobre algún vampiro que tengas incluso por 3 es un 3-3 sería bastante mediocre en construido es flojilla en limitado es buena sobre todo tiene que ser en un mazo que haya muchos vampiros que vuelen cosas por el estilo pero en limitado es suficientemente buena porque es fácil que hayas hecho perder vidas al rival juegas la ladrona y ya tienes por 3 un 3-3 y según vayas haciendo perder vidas al rival pues vas a seguir creciendo o vas a seguir poniendo contadores más 1-1 en ella o en otros vampiros que puedas tener cada turno la veo jugable en limitado no es mala tampoco es muy buena pero jugable y en construido como digo no pasa el corto y tenemos adversario podrido ojo mítica por 2 es un 2-3 toque mortal ya de momento ya de partida zombie por 2 un 2-3 toque mortal estadísticas muy altas para un coste 2 dice que cuando entra en juego puedes pagar 3 tantas veces como quieras es el multi kicker ¿vale? que no es lo mismo porque es cada vez que entra en juego puedes hacerlo no es lo mismo vale pues pones esa misma cantidad de contadores más 1-1 y creas el doble de esa cantidad de fichas de zombie negras 2-2 con la habilidad de descomposición vale es decir vamos a ponernos en la situación en la que pagas el coste una vez ¿vale? esta criatura por 5 de maná es un 3-4 que pone 2 tokens 2-2 ah vale pues os acordáis hace un rato hace un rato cuando vimos esta carta ¿dónde está? esta la horda tumba funesta yo dije esta carta tiene un mínimo de juego de posibilidad de juego por 5 es un 3-4 es que es igual por 5 es un 3-4 que pone 2 tokens 2-2 con descomposición la horda de tumba funesta es una común zombie no os habéis fijado ¿eh? es y esta común es exactamente igual que esta si el coste lo pagas solamente una vez por 5 2 más 3 es un 3-4 que pone el doble pone 2 tokens 2-2 porque a ver llegar a 8 de maná yo creo que es demasiado ingenuo llegar a 8 de maná sí puede que te ocurra una de cada 20 partidas pero claro no es no es no es sí bueno le falta el toque mortal pero un bicho que pega de bueno a ver sí con toque mortal esta vale efectivamente pero es decir que en el fondo es más o menos lo mismo que por 5 es un 3-4 que pone 2 tokens 2-2 ¿me lo vais a decir que no? sí ¿no verdad? o sea es un zombie sí la mítica la mítica le han añadido el toque mortal pero ya está esta tiene un par de ventajas ¿vale? la ventaja del adversario podrido es que se puede jugar por 2 por 2 es un 2-3 toque mortal zombie que ya está en mesa y ya está pegando ¿no? que la habilidad es cada vez que entra en juego o sea si yo puedo sacar y meter al adversario podrido cuando entra en juego puedo pagar 3 y entonces pongo zombies o sea decir este adversario podrido yo creo que tiene muchas ventajas respecto a la común ¿vale? solamente quería deciros que si os fijáis es muy similar a la común que yo dije antes es algo jugable la común aquella ¿no? para construir para el imitado el adversario podrido en muchas situaciones va a ser más o menos lo mismo de hecho en la mayoría de las situaciones va a ser lo mismo por 5 un 3-4 que pone 2 tokens 2-3 o sea 2 tokens 2-2 con descomposición tiene el pequeño extra del toque mortal que es cierto lo que pasa es que en construido el toque mortal tampoco es tan relevante y tiene el extra de que esta habilidad se puede hacer cada vez que entra en juego pagar 3 adicionales para poner los contadores bueno el otro también las tiene la verdad el otro también cada vez que entra en juego pone 2 tokens o sea es decir que esta carta del adversario podrido es mejor que el otro zombie que acabamos de ver mejor que la común ¿dónde está? está aquí que la horda tumba funesta pero no es infinitamente mejor tiene la ventaja de que la puedes jugar por 2 como 2-3 y ya está que tiene el toque mortal y que puedes pagar 8 u 11 y entonces poner muchos zombies y tal ¿no? pero que no es mucho mejor que esta es lo que quería decir ¿no? así que bueno la veo buena o sea no nos o sea no neguemos que esta carta me parece muy buena si ya he dicho antes que el zombie ese el común me pareció me pareció casi jugable para estándar casi jugable en algún mazo de zombies esta es sencillamente superior así que si la anterior me pareció jugable esta me tiene que parecer pues más jugable incluso porque es un poquito superior en muchos aspectos así que realmente esta carta es buena es jugable en un mazo de zombies veremos cuánto juego llega a haber y veremos cuánto se juegan los mazos de zombies en estándar pero la carta es buena es jugable me ha gustado quizás más la especialista en masacres porque la veo más versátil cualquier mazo agresivo la va a querer jugar en cambio esto ya es más específico ya es un coste 5 para que haga algo y tal ¿no? pero bueno buena carta en construido y en limitado es una bomba en limitado es una bomba pues porque se puede pagar 5 se puede pagar 8 si pagas 8 pones 4 tokens 2-2 con descomposición y esto sería un 4-5 por 8 de mana un 4-5 que pone 4 tokens 2-2 con descomposición y con toque mortal el mismo o sea es decir en limitado es una bomba también esta carta y luego por último el vampiro entrometido que efectivamente es una reacción por 2 es un 2-1 buena que no puede bloquear es bueno ¡Ey Arquetias! muchísimas gracias por esos 5 meses ya de suscripción aquí al canal he conseguido diamante con el monoblack control no gracias a mí porque enhorabuena máquina joder y fuerza un poquito más que llegas a mítico dale ahí métele ahí unas cuantas horillas más y llegas a mítico seguro vale como decía el vampiro entrometido por 2-1-2-1 vuela que es vampiro además o sea es decir esta es una criatura agresiva que no es mala es relativamente jugable en formatos pequeños en estándar por ejemplo si hay un mazo agresivo que tenga algo de vampiros por 2-1-2-1 vuela pues es una buena criatura agresiva no está mal del todo no me sorprendería quiero decir que no me sorprendería que llegase a ver algo de juego esta carta en un mazo rápido agresivo vampiros pero claro tiene que haber ese mazo si no no se va a jugar y en limitado es buena por 2-1-2-1 vuela vampiro que además te puede generar alguna sinergia que o sea tiene una evasión y bueno desde el segundo turno así que ahí está la cosa bueno pues ya hemos visto el color negro dentro del top 3 del color negro ya lo he comentado añadiría la especialista en masacres además y señor tarat gracias por el follow bienvenido y lo he dicho porque he dicho que está top 3 por encima del adversario podrido porque esta la veo más versátil es un bicho que por 2 es un 3-3 que va a subir a 4-4 casi siempre y que puede subir más incluso pues solamente 2 de mana es un pequeño taramagoy follow por el estilo así que no está mal y este de aquí pues para que haga algo ya cuesta 5 de mana y tampoco es tan brutal es que los tokens 2-2 de descomposición tampoco son tan brutales están bien y eso pero bueno pensemos que no pueden bloquear es una pega eso pensemos que después de atacar se mueren otra pega y si que es cierto que son 2 permanentes 2-2 que puedes aprovechar pero no es tan guay claro si si los tokens cuando mueren van al cementerio y se exilian después pero si van al cementerio si saltan las si saltan las habilidades dispararse de cuando van las cosas al cementerio cuando muere un token o estoy equivocado a lo mejor alguien del chat me corrige morir mueren y cuenta como que van al cementerio aunque se exilian después me parece si no recuerdo mal porque hay alguna habilidad por ahí que dice cuando algo va al cementerio y tal creo que cuenta morir mueren vamos el caso es que cuando te lo suben a la mano o lo que sea no pero cuando mueren 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 Gracias por ver el video.